Un escalofrío amargo atravesó mi alma en un momento. En una noche tranquila como cualquiera, nadie sabía lo que ocurriría de un momento a otro. Siete torres descarraron el cielo, cada una con siete sellos y siete monolitos que daban el poder de las torres. De ellas descendieron seres abrutos que se abrieron paso matando por aquí en las calles de por Abelero, asesionando cruelmente en cada casa. El genocidio había comenzado. Sangre, muerte, guerra y gritos se apoderaron de las selles llevadas por el ejército de los jinetes que bajaron de las torres. El primero que salió fue un caballo blanco de una armadura lúcida marcando la victoria, y llevaba una corona y un arco con flechas doradas. Cabalgaba con su corcel y disparaba cerceda a todos, incluso sin tener ángulo. Ganaba asión en cada batalla. Era imbatible. El segundo jinet era de un caballo vermejo con una armadura carmesí. El jinet portaba una espada enorme y gigantesca con la que infundía miedo. Con su espada hacía que se mataran entre unos y otros. Creaba distopía y anarquía a todo aquel que se enfrentaba a la guerra. El tercer jinet portaba una balanza junto consigo con el que pesaba trigo o comida. Con su caballo negro de él provenía una voz grotesca y hacía que toda la comida se pudiera y la gente se comiera entre unos y otros como caníbales. Y el cuarto jinet cabalgaba un caballo vallo, pálido o amarillo, que parecía estar muerto. El jinet no parecía portar ningún alma como sus hermanos jinetes, pero a su paso moría a todos alrededor. Parecían y sucumbían las plantas y los animales. Yo corrí lejos, y aunque algunos se cesaran en competir contra los jinetes, fue inútil. Incluso arqueros, magos, guerreros, brujas, se unieron para acabar con los jinetes. Pero no ganaron, pues la victoria era de los jinetes desde el primer instante. Alguien me arrastró lejos de la zona. Parecía un ermitaño. Vestía unas túnicas azules y tenía dibujos en sus manos y muñecas. Ven, me dijo de repente y me guió hasta su casa. Le seguí mientras oía los gritos de la gente y de otras personas. No lo soportaba. Era horrible. Incluso había cadáveres por todos los lados, masagrados y degollados, caballos hasta arrancadas, vísceras y huesos separados de sus cuerpos. El dolor de los cuerpos sonaba muy fuerte, pero había tanta sangre que llegué a vomitar más de una vez. El ermitaño me llevó a una casa donde había junto a él otras cinco personas. Yo me quedé inquieto. ¿Quién era este señor? El desastre se ha desatado. La magia ha sido corrompida por gente que sigue caminos del caos. Y la perdición. Os he reunido por una razón. Aunque puede que no me creáis. Sois los elegidos para acabar el desastre. Me presento. Soy el profeta Yelder. He estado visualizando las estrellas que dicen las profecías más antiguas y extrañas. Así que os he juntado a vosotros. Seis. Sois los iluminados. Elegidos por el cosmos. Guerreros nacidos para luchar contra el mal. Cada uno con un gran poder en vuestras manos. ¡Igna! Con el poder del fuego. Solve. Con el poder de la tierra. Bernier. Con el poder del viento. Aldia. Con el poder del agua. Fira. Con el poder de la luz. Y por último, Aldar. Me nombró. El poder de las sombras. Yo, el séptimo. Con el poder del equilibrio. Os ayudaré. Cada uno. Nos miramos sin saber cómo reaccionar. Sin saber qué pasaba. Elegidos. Sabía que existía la magia. Y era consciente de ella. Los demás parecían algo perdidos al igual que yo. Todos se miraron y también me volvieron en la mirada sin confianza en el supuesto profeta. Pero tampoco teníamos muchas otras esperanzas para tomar una decisión. Había dos cosas que podíamos hacer. Escondernos. O salir a luchar. Por mucho que nos escondamos, acabarán por encontrarnos. Además que tendríamos que ir buscando comida. Y teniendo en cuenta que un genente nos dejaba insaciables. Probablemente antes nos mueramos de hambre. La primera que se levantó fue Fira. Parecía algo más decida que los demás y se dirigió hacia el profeta. Que permaneció. Tranquilo. ¿Cómo entonces manejamos esos poderes? Nunca he practicado magia y seguramente ninguno de ellos tampoco. El profeta sintió. Sacó siete cristales y a cada persona les dio uno de los cristales como un símbolo. La gema cristalina que dio a Fira era muy brillante. Era casi solo luz. En realidad cada gema tenía unos colores muy intensos, muy vivos y fugaces. Con excepción de mi gema, que era negra completamente. Y al sentarse comentó que había que tragársela para adquirir la magia del cristal. Así que sin pensarlo, comí el cristal. Noté un gran poder sobre mi ser. Maldió el cuerpo con un calor intenso que me hizo caer al suelo. Mis piernas flaquearon al querer absorber el poder. No me llegué a fijar sobre los demás, pero solo oí gritos y sollozos. El profeta esposó su mano sobre mi hombro para ver si estaba bien. Yo sentí, me levanté del suelo y los demás también parecieron aceptar el poder. Ya entonces sabíamos que teníamos que hacer. El profeta solo nos acompañó hasta la puerta. Y nada más salir, vimos cientos de cuerpos muertos. Todos los edificios estaban destruidos menos el lugar donde nos habíamos asentado. Y daba la sensación de que los sinenses nos habían estado esperando. Pacientemente. Pues cada uno parecía estar tranquilo. Bienaventurados sean los que están, son bendecidos. Que desde que el cosmos os trajo con vida, para aprendernos la victoria. Comentó la victoria. Mi espada abrió montes y rocas. Caer sobre nosotros y ocultaros si queréis. Porque aquellos que están sentados en el trono, sentirán la guerra. Prosiguió la guerra. Una medida de trigo, un denario. Tras medidas de cebada, un denario. El aceite y el vino, no los dañes. Comentó la hambrona. El tiempo fluye como un río. Pero hay muchos arroyos. El fin de la carne ha llegado ante mí. Porque el imperio está lleno de ira y odio. Y aquí, os materé a todos y cada uno de vosotros. Porque yo soy la muerte y el destructor de mundos. Vi a cada uno de ellos montando corceles con armadura de un color. Y ellos vestían también con una armadura de cuero, del mismo pelaje que sus caballos. El primero que se acercó fue el jinete blanco, con su arco y flechas. Los demás siguieron a la vistoria. Sus rostros eran extraños, incluso indescriptibles. En realidad, todo el aura y el ambiente parecían contaminados. Sentí escalofríos por todas partes, como si estuvieran observando por todos los lugares. Sentía desolación, desesperación. Y cuando el último de los jinete se acercó, con su caballo vallo, era como sentir un augurio atrapar por mi espalda. Cada paso del último jinete sentía más presión. Sentía el abismo. Un poder inconmesurable. Inmenso. El tiempo parecía dilatarse. Con cada paso quedaba el jinete abismal. Se acercaba lentamente, mirando a cada uno de nosotros, marcando terreno y atravesando a cada uno con su mirada. Sentía la muerte atrapar por todo mi cuerpo. Y en esos momentos, era como sentir el fin de mi vida. En ese instante, el ejército mortal parecía haber aniquilado toda la tierra entera en tan solo unos minutos. A sabiendas que estábamos confabulando para intentar destruirlos. Si hubieran querido, nos habrían abatido en segundos, derrotándonos antes de conseguir el poder y humillándonos. Me pregunté el porqué del profeta. O sea, profecía que no es de todo acaso era verdadera. O incluso podía ser que ya estábamos perdidos una vez la victoria salió por la torre. El imperio de los monstruos, junto con los jinetes, había atacado toda la ciudad. Y probablemente más allá de lo que mi vista era capaz de alcanzar. Se los notaba confiados. Con una mirada que infringía amenaza y caos. Y si el profeta nos había mentido. Y era solo un engaño de cualquier servidor de los jinetes. Y si era él el que había llamado a los jinetes. ¿Cómo había sabido cómo encontrarnos a todos? Los jinetes nos observaron a cada uno de nosotros. Parecía que el tiempo no giraba. Se había detenido y me sentía más abrumado por la presión de cada uno de ellos. El imperio no avanzó. Pues esperaban órdenes de los jinetes con rabia y crueldad. ¿Acaso no se habían guiado desde el principio? Con un grito infernal Igna y Vernier se quisieron lanzar contra los jinetes. Pero había algo que les impedía acercarse. En lo que llegué a sospechar sobre el profeta. Y lo que menos quería que ocurriera al final sucedió. De repente el profeta se acercó y puso un hechizo sobre todos. Y puso un cuchillo en el cuello de Vernier. ¡Profeta Jelder! ¿Qué coño pretendes? Preguntó Solve. ¡Jelder! ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó al mismo tiempo a Uphira. ¿Estás loco? ¿Tonto? No seas insensato. Comenté. ¡Hago lo que debe hacerse! Ellos me han permitido que no me hagan daño una vez. Iniciado el apocalipsis. Respondió con sin seguridad. ¡Suéltalo! Intentó a forcejear al alien. ¡Déjalo ir! ¡Tenemos que luchar! ¡Los seis juntos! ¡No sabes lo que estás haciendo! Alegó Igna. ¿Piensas que no sé lo que hago? ¡San muy bien lo que hago! ¿Y por qué lo hago? Yo fui el que con magia antigua y negra ha llamado a los genetes. Y así que hagan su cometido. Este mundo ha estado en desgracia. Desde siempre, su hermano ha consumido este planeta hasta el último recurso, llenándolo de ignorancia y falsedades. Así que tuve que sacrificar a seres humanos para atraerlos. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Estás chalado! Exclamé, alzándola voz. ¿Por qué? ¿Por qué traicionar a toda la humanidad por una subida como que haya habido humanos que han abusado de su egoísmo? Había gente inocente. Lo besaste en ellos cuando hiciste el sacrificio. ¡Haldor! Esto lo hago por el bien del mundo. Bueno. No del... ¡No! Del mismo cosmos. Por eso sois los elegidos. Los siete poderes. Los siete guerreros. Los siete sellos. Las siete torres. Los siete monolitos. Los siete monolitos. Faltan los siete sacrificios. Para hacer la nueva fase. Ninguno de los elegidos presentes que tenían las palabras de Yildar. Yigna intentó liberarse de la magia junto a Solve y la mirada de Fira seguía fija en los movimientos de los genetes que ya creían haber vencido. La esperanza se quedó cada vez más conduciendo a la perdición. Pero yo no debía caer. Debía luchar contra los genetes que ataban mi cuerpo. Y con determinación él lo conoció dentro de nosotros. Destruyendo el suelo y desequilibrando al profeta que estaba agarrando a Vernia. El primero en actuar fue Solve, que se acercó y golpeó con fuerza la tierra, creando un terremoto intenso. Yo ayudé a Aldia a levantarse, que sintió asesorando algo que no entendí. Y con un hechizo de magia para protegerse de la espada de guerra, lanzó un potente toro que detuvo su espada. El genete rojo se sorprendió del poder que había crecido sobre nosotros. Yo al ver que la guerra iba a atacar otra vez, sentí las sombras sobre mis pies. Y me arrastraron junto con Aldia para esquivar el ataque por debajo del suelo. Un remolino de luz nos sacó para salir de las sombras. Fira contraatacó y lanzó sus luces hacia las torres en vez de a los genetes. Si usamos todos nuestros padres, quizás podamos destruir las siete torres. Ten en cuenta que si destruimos las torres, destruimos la fuente principal, argumentó Fira. El combate prosiguió, haciendo que retorciéramos nuestros pasos, porque nos flanquearon por los racereales recibientes de los genetes, comandados por la victoria. Los exguerreros estábamos luchando, pero al final fuimos puestos entre las espadas de la pared. El profeta se acercó ante nosotros. —¿Qué te han prometido? —pregunté, arzando mi mirada con incredulidad. —Vosotros no tenéis ni idea. No tenéis idea sobre la historia del universo. Pero esto debe acabar para la humanidad, por sus pecados. Esto es por Dios. Ellos traerán el orden al caos. Han permitido convertir este lugar en el paraíso de vuelta. Ante tales palabras fuimos a atacarle, pero la muerte se antepuso ante nuestras intenciones. Antes de que se acercara a por nosotros, lanzamos todos los hechizos contra éste, y el abismo nos devolvió la mirada. Una mirada imponente que atravesaba cada parte de nuestro cuerpo. Y aunque seguimos atacando hasta destruir dos torres que se encontrarán detrás del último genete, el tiempo dejó de fluir con cada paso que éste daba. Era incomprensible. Cuando más se acercaba, más cerca de la muerte, más quería escapar. Atrapados, sin sin esperanza alguna, nos dimos la mano y sacamos todo el poder que teníamos para poder protegernos, para derrotarlos. Sin embargo, fue inútil. Hasta que el final, con su última mirada, nos mató sin tocarnos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Fue instantáneo. Sin dolor. Pero abrupto. En mis últimos instantes, antes de morir, el abismo también cobró la muerte del profeta. ¿Era parte del profeta? ¿Era parte de...? O también los genetes le habían traicionado. No obstante, no me quedaban fuerzas para ver el rostro del profeta. Me sentí traicionado, engañado y sin esperanza alguna. Desde el primer minuto, no habíamos tenido la oportunidad para vencer.